y que no ahorita estamos de vuelta y ese es mi voz bueno ahora sí vamos a empezar el primero que iba a ser de blanca nieves porque fue estrenada en 1937 así es aquí también enseñamos historia se escucha bien chiste de mi voz porque estoy muy ronqueo pero vamos a empezar ya me quité mis lentes mi cabello creo que no me estuvo mucho ahorita así que así lo voy a dejar además que no lo voy a aplastar yo voy a empezar con mis correctores para quitarme mis ojeras y mis granitos entonces vamos a ir tocando la piel para empezar a maquillarla estoy muy ronca muy disney ya me voy a poner eso porque si no me voy a callar este maquillaje es bastante sencillo no se me desesperen lo bueno viene después que es la cual te yo tengo la paleta de juda beauty y voy a utilizar el color angelical que es como un rosita con brillitos y voy a utilizar esta que es para hacer difuminar no me son los nombres de las brochas se las debo esto es un tutorial de bajo presupuesto ok entonces solamente voy a tomar un poco y lo voy a poner en la pura orillita de mi ojo así con toquecitos los tiene hasta la mitad y ya que ese pedacito que como pigmentado vamos a hacer movimientos circulares para esparcer el color y no importa que no se note así como que de no vaya esta pose está mucho de hecho es como muy bajito muy bajito y vamos a hacer lo mismo pero otro lado toquecitos a su pintura toquecitos a su ojo y si culitos a su ojo y si te cuorete y mira yo que mira anda yo bueno ahora voy a utilizar el color coco que vendré siendo un cafecito cualquiera y igualmente vamos a hacer unos toquecitos así y ahora esto lo vamos a agregar de aquí hacia el medio y misma fórmula hacemos un circulito hasta donde les había marcado anteriormente y después hacemos el último bueno esta luz definitivamente no me está ayudando mucho pero ahí más o menos se ve de hecho este pues no es un maquillaje muy cargado porque pues la la encarnida de cobertura se sitúa en años muy 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 antiguos entonces no se nota el maquillaje como por ejemplo el de Elsa de Frozen es como sombras y brillos y la verdad y el de Blancaneves es tan sencillo que si ves una foto de ella simplemente se le ve en sus ojos y como un poquito café así bellísimo y lo que sí se nota muchísimo pues es su boca roja y los chiapetillos que ahorita no los vamos a hacer así que tranquilos tranquilos esto tiene un proceso tranquilos es un peligro para mí ahorrar estos vídeos en los que quiero hablar porque ay mi luz mi luz ahí está es un peligro para mí los vídeos en los que quiero hablar porque un maquillaje de 5 minutos se los estoy haciendo en 15 pero si me dicen no sabes que hablas mucho cállate un rato o no está bien vuelve a lo habitual igual el primero siempre va a ser el peor lo único que hice fue rellenar mi forma y si trataba de hacerla un poquito más puntiaguda al final para que sea más larga y eso también haga el efecto de que está más chiquita vamos a ver cuando acabes de almorzar chiqui 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 antes de irte a acostar chiqui 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 vamos a delinearnos el ojo es un delineado súper sencillo va a ser lo más delineado que se pueda en la parte del parco de arriba en la parte del parco de arriba y una colita muy sutil muy 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 sutil no somos drag queens ahorita no tranquila enséñame sus técnicas porque yo les enseño a vestirse como monstruos pero así que digas tú tú puedes usar este maquillaje en una boda pues no de hecho en diciembre tuvimos unos 15 años de mi familia y una prima bueno de esas tías que son muy jóvenes y las tratas como primas me dijo ¡eh! no te habéis saludado y yo que ¡ay no! y me dijo es que te vi pero no te conocí y yo en diosa dije pues me veo tan bien que no me conoce y me dijo es que no estás maquillada de monstruo y yo me dio ahí están los dos delineados si se fijan son muy sutiles no se notan y ahora sí para la colita es una calentita chiquitita yo simplemente hago circulitos girando así hacia arriba como en diagonal hacia arriba y también es que igual también como la luz me está pegando de frente no se ve tanto pero ya me puse mucho pasa el tiempo y los recuerdos se van alejando ya ángeles fuimos y desde el cielo semillas y no se amó la tristeza desde un cerdo se borró y yo quiero que me habla bueno ya quedó la boca y literalmente así de fácil era hacer el maquillaje de Blanca Nieves solamente vamos a agregar unas pestañitas ya saben que es muy difícil para mí ponerlas pero las vamos a agregar así que tranquilos que aquí les voy a poner bueno así se ve terminado solamente agregué un poquito aquí y este cuadercito es algo que yo elegí bueno ya que está terminado este vamos a ir con la parte del monstruo la parte del monstruo es mi parte favorita como ya lo saben de hecho cuando le dije a mi mamá como que la idea me dijo como que no hagas eso y yo me dijo no es Halloween y yo en mi cuarto siempre es Halloween y me dijo tienes razón siempre haces eso y yo entonces y me dijo no sí sí es una buena idea y me dijo es muy tú y yo de que muchas gracias mamá entonces vamos allá pues ya sabemos que esta mujer termina en ver entonces lo que voy a hacer es tomar un poco de verde para hacer como esta parte de la boca para que se vea que nos pudrimos por dentro y por fuera tengo bigote que se vea más concentrado como aquí el reloj de la boca y eso lo vamos a ir expandiendo como hasta acá y un poquito de circo y agregamos un poquito también de negro ahora con negro ya llegó mi raza y me da vergüenza vamos a utilizar negro y también lo vamos a poner aquí sí ahora le vamos a poner acarito aquí no sé se habla de su no 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 creo que ya se fue mi familia no te lo sé como te sé pues ya no supo pero vamos a hacernos unas ojeras y voy a iniciar con un poco de negro aquí y es fácil y después un poco de tinto magenta para hacer como irritación podrá llamarle ahí van a ver ok y ahora voy a tomar un poquito de café y lo voy a poner en el párpado no se vayan a tomar las pestañas yo casi me las tumbo por eso les digo bueno ahora con el delineador negro y el de ahí de un bisel vamos a empezar a hacer como líneas que simulen venas que salgan tanto de la boca hacia arriba a la nariz de los ojos hacia abajo por toda la cara ahorita vamos a ir viendo como quedan ustedes pueden agregar o quitarle y así el chiste es que parezca que no se merecen y pues ya easy peasy ya está hecho está muy fácil se ve bien les digo la luz no es mi mejor compañero pero pueden ir a ver las fotos a mi instagram ya se lo saben se los dejo en la descripción así que esos fueron los dos looks que les pareció que les estuviera hablando tal vez no fue la mejor conversación porque era la primera vez que hablaba así a la cámara no sé todavía cómo me siento estoy un poco enferma también pero yo me sentí bien ustedes cómo se sentí bien si no está pues nos cambiamos de bando ya saben que yo me agüito así que pasamos a otro video ven a ver las fotos están hinchidas me quedan bien padres se bañan se cuidan carvales de coicho bye